Nunca has pensado en la costumbre de comer, en que todas las especies tienen derechos también No piensas en la tortura ni en la industria comercial, vives con ojos cerrados en tu mundo personal La vergüenza cotidiana del consumo animal no establece la empatía ni la solidaridad La vergüenza del especismo es un cáncer que nos llena de dolor, los animales no se comen, veganismo es amor Veganismo es amor, veganismo es amor, veganismo es amor La tortura cotidiana es una enfermedad mental que se asocia a trastornos asociales y demás Quien disfruta haciendo daño a un pobre animal es un puto desgraciado que merece agonizar El planeta no es de nadie y es de todas a la vez, las especies de este mundo somos familia también Humanos y animales son un mismo corazón, no te comas o sea alguien, veganismo es amor 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 Oh, 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 oh Veganismo es amor Veganismo es amor Veganismo es amor Veganismo es amor Gracias.